Hola, buenas tardes y mucha atención. Este es un avance de Noticias Telemedellín. Fue confirmado por parte de vecinos, allegados, compañeros de vida, que Rodrigo Saldarriaga murió en la ciudad de Medellín a sus 64 años de edad. Hacia la una de la tarde fue confirmada por sus parientes la muerte de Rodrigo Saldarriaga. Dramaturgo, amante del teatro, uno de los insignias y de los exponentes del teatro a nivel nacional. Y político. Recuerden que salió electo en las pasadas elecciones al Congreso de la República por el polo democrático como representante a la Cámara. Para hablar de él, para hacerle un homenaje, si él no quisiera que se hicieran homenajes, yo me voy a sentar aquí, estoy en la casa donde él en los últimos 40 años siguió construyendo su sueño. Eduardo y Doña Rosa, sus más cercanos amigos durante los 40 años. Don Eduardo, gracias por recibirnos. ¿Y cuál es ese sueño de Rodrigo que se quedó inconcluso? El sueño que se quedó inconcluso, Rodrigo quería profundamente lograr que Pequeño Teatro se declarara proyecto de ciudad por parte del Consejo de Medellín, para que esto garantice la supervivencia y homenaje a él por muchos más años. Lleva 40, esperamos que dure otros 40 o más, a partir de la aprobación de que Medellín tenga otro proyecto cultural, que es el proyecto de Ciudad Pequeño Teatro. Ahí está, ese es uno de los sueños que continuará por parte de todos sus amigos y allegados. Doña Rosa Moreno también lo acompañó en sus últimas décadas. Doña Rosa, ¿hoy cómo lo están recordando? ¿A qué hora le confirmaron y cómo empezaron a recordarlo? Sí, a la una de la tarde supimos por Jorge Gómez, su compañero en política, que había fallecido Rodrigo. Recordar a Rodrigo es tener en cuenta la palabra, la palabra como sinónimo de verdad, fue un enamorado de la verdad. Y la palabra como sinónimo de libertad, pues no he conocido un hombre más libre y más consecuente con su vida y con sus obras. Aquí en el pequeño teatro, que están aquí más o menos en esta sede desde 1986, es un sueño de 40 años que inició en la Universidad de Antioquia. Y que en ese sueño, en ese homenaje, pues Rodrigo Saldarrega le ha pedido a sus amigos que lo cremen, que no le hagan ningún tipo de honras fúnebres y que esas cenizas se le entreguen a un muy buen amigo, un piloto antioqueño que siembra árboles en la ciudad de Medellín. Y esas cenizas, pues estén al lado de un guayacán amarillo. Avance que tendrá ampliación en nuestra emisión central de las 7 y 25 de la noche, porque recuerde que lo que pasa en Medellín es Valle de la Burra lo vez primero en Noticias Telemedellín.